Estas imágenes fueron grabadas en San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango. Se observa cómo un grupo denominado Los Poyeros, que se dedica al traslado ilegal de personas hacia Estados Unidos, agredió a dos agentes de la Policía Nacional Civil. Los uniformados realizaban un retén en el área. En el video se observan cuatro hombres que golpean y gritan a los policías exigiendo el nombre de la supuesta persona que les puso el dedo con las autoridades. La grabación dura casi cuatro minutos. Las agresiones son constantes. Golpes en el rostro, patadas. Uno de los uniformados fue lanzado a una poza de agua. Uno de los uniformados intentó huir, pero fue interceptado. Los presuntos delincuentes les arrebataron los celulares e intentaron registrarlos para comprobar si habían anotado el número de placa del automóvil. En ningún momento se observan armas de fuego, pero las amenazas no pararon. Los supuestos polleros aseguraron que ellos no son novatos, que tienen la experiencia y que llamarían refuerzos para terminar la situación. Los policías mantuvieron la calma en todo momento para prevenir consecuencias mayores. Su estado de salud es estable. Autoridades de la PNC indicaron que ya se inició con la investigación del caso para lograr la identificación y captura de estos delincuentes. ¿Quién puso al lado? ¿Quién está el teléfono? ¿Quién está el teléfono? ¿Quién está el teléfono? ¿No traen papel ahí? ¿Con qué putas no me placa? ¿Con qué putas no me placa? ¿Con qué putas no me placa? ¿Ah? Ya saben bien que aquí puta madre lo van a romper a su madre. Y la neta, ya están cagando mucho el palo. Se ponen allá. Nos vamos a organizar todos. Ya abajo, ya.